Recuerden que también pueden usar las expresiones del simple past y del past perfect que hemos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, vamos a hacer ejemplos. Bueno, aquí vamos a escribir ejemplos sobre ustedes, sobre el simple past y el presente perfect. Esto es sobre ustedes, por ejemplo. You write your name, he escrito mi nombre aquí, una oración en simple past sobre ustedes. Por ejemplo, I bought a bicycle. ¿Por qué no digo yo he comprado una bicicleta? Porque ya la compré la bicicleta, estaba vieja y la botaron creo mi bicicleta y desapareció. Entonces ya no la tengo ahora. Entonces no puedo decir he comprado una bicicleta. Porque si no tendría la bicicleta ahora y estaría nueva. He comprado algo que sucedió recientemente. Esto no ha sucedido recientemente. I bought a bicycle. Si quiero aclarar, también puedo agregar más información. Puedo decir, seven years ago. Para aclarar más mi simple past. Pueden estirar la columna. Y una oración en present perfect. I've read la ciudad de las bestias. Es un libro de Isabel Allende. Si el nombre del libro no está traducido al inglés, lo ponen entre comillas. Ahora, ¿por qué digo I've? Vamos a ver las contracciones. Contraxiones. 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 I have. El have lo pueden usar en contracción para no decir I have. Ponen una apóstrofe. Y V E. Todo lo que va con have. O sea, I, you, we o day. Pueden utilizarlo como apóstrofe. V E. Y esto ya no se pronuncia have, sino V. Solo el sonido de la V. V V V. Nada más. Ive. La pronunciación de los pronombres no cambia. Nunca cambiar el pronombre. No decir IVE. Esto se pronuncia I. Más el sonido de aquí sería IVE. Igual sería youve, weve, dayve. Es la pronunciación de la contracción. Ahora, la contracción de has es apóstrofe S. S. His. She's. It's. Ahora. Una pregunta. Antes de cortar este video. ¿Cómo diferenciar el his de he is y cómo diferenciar el his de he has? Piense en un momento. ¿Cómo diferenciar el his de he has?